La marimorera, ande, 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 que en la noche muerda. Ande, 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 la marimorera, ande, 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 que en la noche muerda. Esta noche no se muerda, mi magia trata y va, saca la voz la maría, que en la noche muerda. Ande, 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 la marimorera, ande, 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 que en la noche muerda. Y ustedes son, todos son los. Ande, 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 la marimorera, ande, 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 que en la noche muerda. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volvemos más. Ande, 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 la marimorera, ande, 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 que en la noche muerda. Ande, 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 la marimorera, ande, 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 que en la noche muerda. Y estamos aquí cantando villacitos bolones Si quiere que no te vaya, saca acá los bolones Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que ya no se escucha Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que ya no se escucha Nos hemos quedado en plato Y estamos aquí cantando Cuatrocientos cuadrillas Si quiere que no se escucha Y estamos aquí cantando 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 Y estamos aquí cantando